¡Hola, Mojo! ¡Hola! ¡Jojo! ¡Sí, hola! Oye, siempre haces cosas malas. ¿Te importa que digan que eres... el malo? Tengo que decir que... ¡no! ¡No! ¡No me importa! Porque yo soy el chico malo. ¡Un supervillano para ser exacto! ¡Ah! ¡Qué bien te preparaste para esta entrevista! ¡Eso fue una ironía, por cierto! ¡Realmente no creo que te hayas preparado para esta entrevista! ¿Pero no crees que deberías usar ese cerebro para el bien y no para el mal? ¡Ay! Déjame explicarte. Fui un pequeño y lindo asistente de laboratorio hasta que el profesor me convirtió en una normal. Y por esa injusticia, ¡algún día dominaré el mundo! Pero no de una manera agradable, sino malvada. Así soy yo. ¿Qué asusta a Mojojojo? ¿Asustarme? ¿Espantarme? ¡Ja, ja, 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 ¿Qué le espera en el futuro a Mojo? La cárcel.